La denuncia del pendrive la voy a hacer, la voy a hacer porque venía con el tema judicial, había evidencias ahí, yo te mostré cosas, te conté cosas y armé la máquina para poder ir bajando los archivos, te estaba mostrando, documentales y todo, te acordás cuando? Bueno, pero yo no vi ningún, no, 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 yo a vos no te, no, no, vos solamente viste el documental de la deuda, lo único que viste es el documental de la deuda. Pero no vi que estuviera en ese pedido, o sea, no te van a tomar en serio. No, no me importa como lo tomen, tengo fotografiado el pendrive y demás, tengo cosas anteriores de cuando los he usado, no, no, no. Yo te digo para que no pienses que lo tomen como, me chupa un huevo como lo tomen porque no está sujeto a interpretaciones, lo que yo voy a hacer es la denuncia del material físico que me falta y si aparece en manos de otro, claramente es material mío, o sea que no hay chavo, si salgo yo hablando en los videos hermano, no hay...